Espero que pareciera que puede hacerlo en algún otro equipo. Silve el árbitro, Lorenzo Hernández. Y aquí estamos arrancando el clásico de clásicos del balon pie mexicano en esta oportunidad desde el Cotton Bowl de Dallas en Texas. Miguel Ayun maneja la pelota, la pone atrás para Jiménez. Oscar tocando al medio campo, aquí controla el esférico, el cuadro americanista en medio terreno con Nicolás Benedetti que toca el balón al frente, rechazó Guadalacara, pero ya recupera a Emanuel Aguilera entregando para su compañero de fórmula en la saga central de América, Bruno Valdés. Gudiño, un arquero joven que ya estuvo en Europa jugando en el Porto B, filial del Porto de la Liga Portuguesa. Aquí viene América con la primera, Villas de Zurda, adentro. ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Federico Viñas! Apenas al minuto de juego, gol de vestidor. Aprovecha una desconcentración de la defensa de Guadalacara. Se queda con un rebote dentro del área y de Zurda, adentro, que están cenando, minuto uno. Ya gana el América, uno a cero. Con este zurdazo de Viñas batiendo a Gudiño. Una fantástica presión de Aquino sobre Beltrán, que no estaba perfilado, que quiere controlar la pelota, se la pellizca a Aquino y le queda a Viñas con todo el equipo del Guadalajara totalmente abierto en la salida, pues agarra la pelota, controla orientado y después un zapatazo abajo a la posición de Gudiño, pero lo toma con las piernas abiertas, no reacciona a tiempo y decíamos, si Chivas estaba presionado, pues bueno, ahora cayó el gol de Viñas y mucho más. No sé si veo más gente de Chivas, no sé si... Me van a reventar en Twitter seguramente. Hay mucho de América también. Yo veo parejón. No sé, yo veo mucho rojilanco ahí. A ver, aquí viene América, cañonazo, vuela Gudiño. El balón se va fuera de las canchas, saque de meta, no lo tocó Raúl Gudiño. Otra vez la media distancia. ¿Cómo intenta América? Es un equipo con confianza, ¿no? Roba, sale en velocidad. Y cuando ve un espacio, en este caso Benedetti... Benedetti le pegó. Benedetti no le tiembla el pulso, ¿no? El tipo ve la posibilidad, tiempo y espacio. El central que se queda, que no sale a presionar y busca el disparo de media distancia. Eso habla de un equipo con confianza. Incluso los futbolistas que no vienen jugando se atreven. Sí, le cabe mucha gente, pero la parte alta no está abierta para este juego. Sí, es correcto. Debe de haber más de 30 mil aficionados, sí hay. Benedetti tocando la pelota en las afueras del área. Benedetti se metió al área, pateó y afuera el remate de Nicolás Benedetti, que llegó bien ruso. Ahora dando la saga central de Chivas otra vez. Sí, le dieron toque ahí, toquín en el centro del campo. Buenas triangulaciones. Aparece Benedetti, después por sorpresa, desciende Viñas. Aquí lo vamos a ver y no lo siguen. Entonces Viñas puede controlar, puede girar, buscar la pared. Sale tarde Irán Mier y después sí permite la penetración de Benedetti, que llega entre los centrales y ahí le dio bánico. Sí, y en el otro lado está toda la visión de América, detrás de la puerta de Gudiño. Aquí está el chihuahuense Óscar Jiménez, dando indicaciones, quiere un hombre más en la barrera. Parece lejos para un disparo, pero igual se puede animar alguien de Chivas. Ahí está el canal Angulo, también está Fernando Beltrán. Sacando la línea defensiva. La meten al área, o querían meterla, pero rechazó bien la defensiva de América, que estaban atentos. Otra vez el trazo a la banda izquierda, busca la pelota a Guadalajara. Centro de Olivas al área. Bueno, la barrida ahí, comprometida la jugada, pero muy bien, Emanuel Aguilera sacó el servicio venenoso de Alejandro Olivas. Luis Alejandro Olivas. Le reclaman a línea, al asistente, que no marca la posición adelantada. Estaba muy adelante la línea defensiva de América. Se arriesgaron mucho para poder alejar a los futbolistas de Chivas del área y permitirle un mayor margen de acción a Jiménez. Estaba habilitado. Sí, estaba en buena posición, ¿no? Sí, yo lo veo habilitado. Emilio. Sí. Sí, hay dos hombres en el entreno de juego por un cabezazo que se dieron. La jugada anterior lo que reclamaba Miguel Ayun y lo reclamaba también el míster Santiago Solari es que le habían hecho una obstrucción a Miguel Ayun, que le habían pedido seguir con la jugada y evitar el centro. Eso era lo que estaban reclamando, no tanto el fuera de lugar. De hecho, Santiago Solari se levantó de la banca para reclamarle al abanderado y sus auxiliares también tuvieron que decirle que se tranquilizara y regresara a las bancas. Eso era precisamente de lo que se quejaba el míster Solari. El de Chivas es Molina, que se estrella ahí con el jugador de América, con Fernando Madrigal, sí. Y Madrigal también se quedó en el césped, dolorido por él. Lo que pasa es que Molina va buscando la pelota, pero encuentra el cráneo. Y aquí viene América con Viñas, que mete el cuerpo. Es un tipo fuerte. Traba duro con él. Miguel Ángel Ponce lo derriba, le comete falta y le cuesta tarjeta de monestración ruso Samokildi. Sí, bien ganada por Ponce, entró fuerte. Sobre Reyes, que controla, queda de espaldas y llega con todo Ponce. Ya se recupera Reyes, fue un golpecillo ahí. Nada grave, pero sí entra con cierta fuerza, ¿no? Este hombre que... Ponce siempre va, sí. Va con todo siempre. A ver, a ver, acá tenemos una repetición. Ah, tampoco es para tanto. Es exagerada la amarilla, ¿no? Sí, 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 lo enganchó un poquito abajo, pero... Es exagerada la amarilla. Cuando su padre de Santiago dirigió al Atlas, él era un muchacho muy joven y cuando había vacaciones en el fútbol de Argentina, venía y entrenaba con los rojinegros. La verdad, desde entonces se le veía en buenas condiciones. El detalle, pues, viene el tiro. ¡Oh, Gudiño le alcanzó a sacar! Parecía el segundo de la América. Qué riflazo rasante y qué bien Gudiño con ese manotazo desviando. Le pegó Benedetti y Nicolás desde fuera del área, Rousseau. Sí, Madrigal que controla y termina sacando un muy buen disparo. Aquí el control orientado. Espera, Madrigal, sí. No se la piensa y mete el disparo abajo. Una buena atajada de Gudiño. Pero estas son las cosas que marcan la diferencia, ¿no? Madrigal no piensa. Recibe, le queda la... Ya no está tan cerca, ¿verdad? Ni de Monterrey, ni de Campico, Victoria. Pero bueno, a ver, Guadalajara. Angulo, cañonazo al palo. Contra remate de Molina. A las manos de Óscar Jiménez. Moisés Muñoz, te escuchamos. Estuvieron cerca las chivas del empate. Sí, fue un buen disparo. Estuvieron muy cerca. Y bueno, el reclamo de Santiago Solari y su cuerpo técnico es que no les han avisado. No han confirmado cuántos minutos dio de reposición. Ellos están pidiendo ya que se acabe el partido. De hecho, se acercó Gilberto Adame para preguntar, oigan, ¿y cuánto van a dar? Esto ya debió haber terminado hace tiempo. Ni siquiera ellos saben, no se percataron de si hubo una indicación de cuánto tiempo... Tiene el número 23, por cierto, Miguel Jiménez. Salió Gudiño con el número 1. Y viene el Guadalajara. Aquí viene el servicio. Falta. Esta parecía. Y se tiene que cometer la falta. Los de las chivas exigen. Ahí está el conejito Brizuela. Exige una tarjeta más que amarilla para Lainez. Porque parecía una jugada franca de gol. El gol ruso Samokili. De ángulo. Allá va el pase. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Ah, qué difícil. Ya le había ganado la posición Brizuela. Y Lainez trata de, con velocidad, meterse por delante. Pero termina haciendo infracción. Y es en el borde del área. No es dentro. Es en el borde del área. Una cobertura que tiene que hacer Lainez larguísimo. ¡Alanto! Multiplícale por 38 mil. Sí, no. Nada más lo que está haciendo Lainez. Tocó. ¡Viña cerca! Controló y le pegó de zurda. La pelota iba quemando el pasto. Pero no. No encontró la portería de Miguel Jiménez. Y se vuelve a salvar el Guadalajara. Fantástica, jugada fantástica. En este caso es Benedetti, el que está por el sector izquierdo. Sale de la presión. Sale hacia adentro. Se encuentra con Viñas. Que se desprende de los marcadores. Hay que frenar. Meter el servicio. Angulo. Angulo. Aquí es muy peligroso. Angulo. Se va a meter al área. Ya lo hizo. Mete centro. Parece mano. Parece mano. El árbitro dice... ¡Juegue! ¡Juegue! Y la gente se queda con las ganas. Y le protestan a Lorenzo Hernández. Porque parecía mano. No se marcó. Acá viene Olivas. Tocó para Angulo. Puede ser para el Guadalajara. Que quiere reaccionar. Cepillo. Cepillo. Cepillo en el recorte. Todavía tiene el balón. Pero se quedó sin Angulo. Va a venir el centro. El intento de remate de Angulo tampoco se produce. La pelota sigue ahí en el área. El disparo se va muy cruzado. Parece interescuadras. El balón está ahí en el área. El tiro se va totalmente desviado. Y Chivas no encuentra como ruso Samo Gilney. Y tuvieron posibilidad. Me parece que pudieron haber terminado la acción antes. Faltó esa decisión. Esta es una muy buena jugada de Angulo. Que pega en el brazo. Ahora Bruno Valdés lleva el brazo atrás. No hay ninguna intención. No quiere hacer más amplio el cuerpo. La pelota le pega ahí. No me parece sancionable. Y después viene esta acción. Ya sobre el final. Donde remata el conejito. Chava Reyes. Vean cómo levanta la vista. Va a encarar. Cisneros a la marca. Viene el centro. Quedó la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol América! ¡Emilio Lara! ¡Emilio Lara entró para ser el segundo de las Águilas! Y cerrar este partido. Con este claro y categórico 2 a 0 para el América. Contra las chivas rayadas del Guadalajara. La decisión de Chava Reyes para ir al duelo individual. Va sobre la banda. En cara tiene una bicicleta. Un tipo que suele desbordar. Inhibiente. Saca un metro. Mete el centro. Complicadísimo. Le queda el rebote a Emilio Lara. Sin dudarlo. Mete el zurdazo. Fuerte. Arriba. Imposible para el portero. Y después la emoción del gol. La emoción del primer gol en primera división. No será un partido oficial. Pero ahí está el chamaco metiéndola, mandándola a guardar. Y después el festejo con la banca. La alegría increíble del joven que emociona. Es el sueño cumplido. Jugar en el América en primera división. Se hablan buenas cosas de este muchacho Emilio Lara. Se hablan buenas cosas de él. Aquí vimos que no le dio frío en el área de finir de zurda. De primera. Y se acabó el partido. Así terminó el partido. Con ese gol. Bien conseguido por Emilio Lara. El América ha derrotado a las Chivas. Dos a cero.